3 de mayo de 2004. Estado de ánimo deprimida. Música. Música que late en mi cabeza. Odio a la gente violenta. Luego del incidente con el rifle, Rachel tuvo menos contacto con Jason, cada vez menos. Jason estaba muy angustiado por la situación. Entonces le dijo a Brian que la vida de Rachel estaba en peligro. Pero, Brian llega a creer que Rachel puede morir debido a Lori. Y dijo, voy a salvarle la vida a Rachel y mataré a Lori. Me preparé. Entiendo de pruebas forenses. Sé lo que la policía siempre busca. Si la escena del crimen es confusa o si hay mucha información para la policía, es difícil deducir. Yo usé zapatos desde tallas 6,5 a 13. Usé polvo y restos de basura de distintos lugares para lograr ensuciar la escena del crimen. Usé mucha ropa. Me aseguré de lavar bien toda la ropa. Utilicé también una botella de vino para que pareciera que todo había sido un accidente por abridad. Me aseguré de lavarme bien para no dejar células de la piel en la escena. Me afeité todo el cuerpo. De no haber sido por la puerta para gatos, no habría logrado entrar a la casa esa noche. Pero tengo brazos largos. Pasé un brazo por la apertura y abrí la puerta. Entonces, subí a la planta alta y ahí estaba Lori Waterman. Abrí la puerta y ella encendió la luz. Se levantó, pero nada pasó. Pasó mucho tiempo y finalmente reuní coraje para entrar a la habitación. Le dije, si haces lo que digo, vivirás. Cuando la gente está asustada, escucha las órdenes. En particular, si creen que van a vivir. Es triste, es horrible, pero esa es la psicología del ser humano. Le dije, vamos a bajar. Tomamos bastante vino. Ella se embriagó. Lori Waterman nunca bebe y ahora está terriblemente embriagada. Él la ubica en el asiento trasero de la furgoneta de ella. Luego Brian la lleva en el vehículo hasta el otro lado de la isla. Yo conocí a un sitio relativamente alejado, un sitio remoto. Es difícil llegar ahí. Y ahí fui con el auto. Monté un supuesto accidente en la carretera de tierra, como si hubiera sido por conducir en estado de ebriedad. Lori Waterman estaba atrás, entre los dos asientos. Ella estaba ahí. En un momento le quité la mordaza y... Ella dijo algo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella le dijo eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella repetía eso. Brian se salió de la carretera y fue a un lugar abandonado a encontrarse con Jason. Jason le respondió para que nunca más vuelvas a herir a Rachel. Yo estaba seguro que esto no iba a servir, que no parecería un accidente. Era obvio que parecería un asesinato. Brian apoyó su gran mano sobre la boca. De esta manera tapó la boca con la mano a Lori y la asfixió. Y lo mejor que se me ocurrió en ese momento fue... destruir las pruebas. Quemar el cuerpo, quemar el auto, quemar toda mi ropa. Encendí fuego. No quedó demasiado del cuerpo. Ya está, se acabó. Hice lo que debía, proteger a alguien. Sentí alivio porque todo se había terminado, pero también sentí asco. Acababa de matar a alguien. La policía sospecha que Brian y Jason son responsables de la muerte de Lori. Pero cuánto participó Rachel en esto sigue siendo un misterio. Rachel dice que no sabe nada sobre lo que Jason y Brian hicieron. Hasta de hecho, durante el primer interrogatorio, Rachel dio una especie de coartada. Pero la policía ya sabe que Rachel miente. Porque ya han hablado con Jason y con Brian. La coartada de Jason y Brian es que estuvieron juntos en un lugar donde no había teléfono. Entonces, ¿cómo pudo Rachel haber llamado a Jason? La policía le pide a Rachel, por el bien de la comunidad, que use un micrófono. ¿Por qué Rachel no coopera para resolver el asesinato de su propia madre? Uno pensaría, esta chica tendría que hacer todo para resolver este caso. Pero ella actúa con cautela, no da información, cuenta historias que no son coherentes. Y eso hace que la policía sospeche aún más de ella. Y peor aún, la policía descubre una carta escondida que puede cambiar el rumbo del caso por completo. Gracias. 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 Gracias.